Hoy informamos a toda la comunidad y les quiero comentar a todos ustedes que vamos a iniciar clases próximamente. Es decir, hoy sacamos los actos administrativos para iniciar el próximo lunes. Sabemos que van a ingresar no solamente los niños del sector educativo oficial, sino los del sector privado. En el sector oficial estamos dando las condiciones. Hay instituciones educativas que ya pueden retornar a la presencialidad, pero otras estamos en el proceso de adecuación y mejoramiento de las unidades. No van a ingresar el 100% de los niños. Sí van a ingresar el 100% de los docentes y administrativos. Pero los niños van a ser en forma gradual y segura. Pero adicionalmente les vamos a entregar alcohol a cada niño. Les vamos a tener a cada institución educativa todos los elementos de protección y prevención para que los niños se laven las manos, tengan su secado personalizado, tengan sus baterías de baños adecuadas.